Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y ustedes no van a la playa, que la playa venga a ustedes. Aquí tenemos a Acapulco en la azotea. Bienvenidos. Esto es Enamorados. Y aquí tenemos todo el look, playeros. Si usted está descansando, quédese con nosotros. Jueves santo, jueves de descanso. Y miren nada más, los amorosos todos vienen guapísimos de playa. Viquinazo y toda la cosa. Viquinazo y toda la cosa. Y nuestro público, mira. Mira nada más, van bien en playeros ellos. Para el calor, para el calor. Y miren nada más, para el calor lo que tenemos. Chequen nada más lo que hay en Enamorándonos. Hoy tenemos un programa muy fresco y divertido. Pues tendremos Acapulco en el foro. Y nuestros amorosos vendrán muy playeros. También tenemos en Amorínder con uno de nuestros ex amorosos. Quédate con nosotros y descubre de quién se trata. Esto es Enamorándonos. ¡Ay, qué ex amoroso vendrá! Pues ya sabremos más tarde. Que también viene de playita y toda la cosa. Compañeros, posiciones. ¡Vámonos! ¡Posiciones de Adela Quirro! ¡Ay, amorosos! Saludos a todos los que están de vacaciones en familia, a los niños que están disfrutando. Quédense a Guadalajara, Monterrey, a Mérida, Mazatlán, Acapulco. Hermosillo. A toda la República Mexicana. Quédense con nosotros en Enamorándonos. Porque yo creo que ahora sí, los amorosos de que salen, salen. ¡Vámonos! ¿Quién quiere portal? ¡Ay, ay, 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 ay! Este portal es para la bebesita. Por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta. ¿A quién le importa lo que me gusta? ¡Qué calza todo! ¡Qué rico andar así de fresca, ¿no? Hace calorcito y pues me tengo que broncear un poquito. Me urge. Oye, pero queremos ver tus ojos, bebesita, Dani. ¡Hola, bebesitos! ¡Ándelo! Ahora sí podemos empezar con tu portal. Y aquí está tu flechado, Dani. ¿Quién estará ahí? ¡Miguel! ¡Bienvenido! ¡Tiene con actitud de playa también! ¡Hola! ¡Hola, hola! Él dijo, vámonos a la playa de Enamorándonos. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Hola, bebesita. ¿Bien? ¿Y tú? ¡Ay, bebesito! Oye, este... ¿Cuántos años tienes? ¡25! ¡25! Yo soy un año mayor que tú, no hay problemita. ¡Claro que no! Nada que no pueda manejar. Oye, ok. ¿A qué te dedicas, bebé? Soy contador y soy asesor en nutrición deportiva. ¡Oh! ¡Ah! Suena interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Ok. Bebé, quiero preguntarte algo. Lo que quieras. Que siempre pregunto, siempre pregunto, siempre pregunto. Siempre. Siempre. ¿Tú has usado como alguna aplicación para ligar? Sí. 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 En algún momento llegué a utilizar Tinder. Y... Digo, nada fuera de lo normal, como para probar y no surgió como... El mejor programa para encontrar el amor está aquí. En Enamorándonos. ¿Dónde? Buscando en otro lado. Sí, sí, sí. Yo, cuando lo llegué a usar alguna vez a cualquier cosita, no encontré el amor. Por eso sigo aquí, bebé. Pero yo normalmente pido unas fotos de niños tocándose la nariz. Porque quiero saber si es real o es fake la persona con quien estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿para qué es el código? Me pido una foto tocándose la nariz y ¿tú me la mandarías? Sí, claro. La nariz en donde quiera. Jessica. Jessica, quiero preguntar. Hola, Miguel. Hola. Tú sabes que Daniela es muy intensa. Y es de las que revisa teléfonos. Poquito, bebé, poquito. Pero también tiene su encanto. ¿Tú estarías dispuesta a que te revisa el teléfono a...? Claro que sí. ¿Tú estarías a todas tus conversaciones? Hasta mi contraseña le comparto. No tengo que ver. Este sí es amor. ¡Ay, qué cosas! A ver, vamos a apuntarle a los expertos, Dani. Sí. Mi Rosario Arellano, mi príncipe de los sueños. ¿Qué dice el tarot? Bueno, pues yo pienso, Dani, que la verdad es que es una buena oportunidad. Él se me hace que puede ser una persona que te puede complementar y se la pueden pasar bien. Te lo recomiendo. Mi príncipe, el tarot. Buenas tardes, buenas tardes. Carmen, te ves hermosísima con ese vestido. Muchas gracias. La carta. Demi, amorosa, dice lo siguiente. Daniela, este es un momento de nacimientos en tu vida. Así que lo que podría pasar es que nazca el amor en el momento correcto y con la persona correcta. Ya nos estás asustando, príncipe. Dices, vienen nacimientos. No, no, no. Lo que no sabes es que el momento es ahorita. No, no, nacimientos de amor. Nacimientos de amor. De nacimiento es otra cosa. No, mi mami me regaña, ¿no? Te besita. ¿Quieres levantar el portal? Sí, sí tengo ganitas. Pues bueno, pónganse ahí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Gracias. Miguel, Dani, así agarraditos de las manos, veanse a los ojos. Y dime, Dani, si tenemos cita con Miguel. Eh... Bebé... Bebé... ¿Qué? Bebé, no sé, no sé. Dani, ¿tenemos cita o no tenemos cita? Bebé, no sentí ese algo especial que siento. Ok. Perdóname. No tenemos cita. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Bebesita, yo pensé que te iban a dar ganitas de salir con él. Al final no me dieron ganitas. Ay, bebesita, pues ni modo, entonces me llevo a mi bateado. Vámonos, Miguelón. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Bebesita, ven para acá. Mira, hay que decirle a nuestro público que tú estás buscando el amor, que tienes 26 años, que eres soltera, bloguera, sin hijos y con ganas de encontrar una pareja. De casarme. De casarme. De casarme. Pronto. Pronto, ahí está. Tómenlo en cuenta, se quiere casar Daniela. Y aquí está en busca del amor. Y ahora, mi sucia heredia, los mini-miss. Cuéntame. Hola, muy buenas tardes. Me falta aquí mi coco con no, ya saben, así rico para este Acapulco en la azotea. Carmen, te ves hermosa, pero esta convocatoria de los mini-miss, fíjense que ha resultado fantástica. Vamos a ver esta mini-anita. Hola, yo soy Yajira, soy una mini amorosa y me identifico mucho con el amor quecho porque somos muy carismáticas, muy alegres y no nos gusta decir mentiras y somos las niñas marias. ¡Qué hermosa, Anita! ¿Cómo la viste? Es muy bonita, es muy bonita. Muy bonita. Sí. Y mira, le hace como tú, así el pelito para atrás y toda la cosa. ¡Portal, muchachos! Muchas gracias, hermosa. Sí, 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 sí. Ay, Luis Fer. Hola. Esos ojitos quizá puedan conquistar el día de hoy, que estamos de playa, de primavera. Vente para acá. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Despacito, vámonos enamorándonos. Exacto, vamos enamorándonos despacito. Vamos a ver si tu flechada está en la misma frecuencia que tú, mi Luis Fer. Perfecto. Y aquí está. ¡Alejandra! ¡Alejandra! Muy bien, bienvenida, Alejandra. Gracias. Trae su pareo y todo también. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Ale, cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues un poquito nervioso, pero feliz por conocerte. Oye, Ale, dime tres cosas que te hayan gustado de mí, que no sean mis ojos, mi sonrisa y mi forma de ser. No, pero no es que digo esto, porque siempre es lo mismo. Ya no le dejaste opción. No, quiero saber otra cosa que sea. Pues, bueno, es que ahora sí que en sí, pues son tus ojos. Más que nada es eso lo que me gusta de ti. Y tu forma de ser, que eres muy sencillo y te abres mucho al amor. Perfecto. Muy bien. ¿Tú cómo eres en las relaciones? ¿Eres celosa? ¿Perdón? ¿Tú cómo eres en las relaciones que has tenido? ¿Celosa, enojona? No, bueno, sí, soy un poco enojona. Ajá. Y no, celosa para nada. Soy segura de sí misma. Ok. ¿Tus compañeros quieren apoyar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? Oye, imagínate, Luis Fuera es muy amiguero. Se lleva con todo mundo. Imagínate que de repente están juntos y te dice, oye, mi amor, me tengo que ir con mis amigos. Salí un plan así, así, así. ¿Qué haces? Pues, bueno, si me dice que va a salir con sus amigos, pues sí, o sea, también tiene derecho a salir a divertirse. No siempre conmigo. Muy bien. A ver, el regio, el regio, venga. A ver, una cosa, una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame, me pongo guapo primero. Ay, se me pongo guapo, dice. A ver, Alejandro. ¿Por qué límites sufrirías el amor o por qué te quedarías con mi compadre? Pues, porque creo que somos muy compatibles. Así que, pues, él es muy cariñoso y yo también soy sensible y lo que he visto es también. Demasiado sencillo. Tienen cosas en común. Que se sienta el sentimiento, o sea, convéncelo para que salgas con él. No, tú eres un... ¿Son amigos? Jessica, te quiero mucho, pero por favor. Ah, sí, ahí sí. Sonriendo y todo, pero nunca quiso. Bueno, pues está bien. Next, pero bueno. Ya, es una pregunta nada más, Alejandro. Next, a ver, París, París. París, París, París. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por él? Ah, muy bien, París. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por él? Pues, yo creo que no es tanto eso, sino que demostrar sinceramente lo que tienes para la otra persona. Muy bien. Luis Fer, ¿quieres conocerla? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué tal? No le bailan ustedes o qué? Uno va en el Ibai y es así. Bueno, veanse a los ojos y dime, Luis Fer, si quieres tener una cita con Alejandra. Venme un segundo. Yo siempre he dicho que me han criticado por eso mucho, pero sí me voy a dar la oportunidad de conocerla para saber bien cómo es ella. Quizá ahí es quien estoy yo buscando. Muy bien, Luis Fer, tenemos cita. Muy bien. Eso es, Luis. Esa es la actitud, a eso viene. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¡Chica! Oigan, yo no sé por qué, yo no sé por qué cuando de repente veo así como a los amorosos, paso por Alexia y inevitablemente pienso en ¡De pronto, Blas! ¡La chica del líquina azul! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Te queda muy bien! ¡Qué tan chiquitita! Y mira, Oscarito nada más la ve tras los mentes así como de... ¡Ay, ay, ay! Todo eso, Oscarito. Y mientras me llevo a mi cita, ¡vámonos! ¡Sí! Y Gonzalo en el papel de Luis Miguel, ¿no, Gonzalo? ¡Me encanta! Hoy está siendo mi día favorito. ¡Venga, Gonzalo! Hoy está siendo mi día favorito. ¡Venga! 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 Con este ánimo, con este ánimo, seguramente nos van a hacer muchos memes ahí en las redes sociales. Pero mi Susi, en ella tiene ya algunos, a ver, Susi. Así es, mi querida Carmen. Y vamos con Luis Miguel Gonzalo, ¿verdad? Que se acordarán cuando le dijo que no a Ana. Y le hicieron este meme y miren nada más quién lo felicita. Leonardo DiCaprio. ¡Respeto! ¡Ahí está! Y luego, París, el bebesito, ¿verdad? Te llamas París. No, mejor te pondré bebesito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y el Lord, el Lord, ya sabes, Tony, sus poemas, ¿no? Así como José José, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Así habla Tony, claro que sí. Lord Tony. Y ya sabemos quiénes son los destrampados de este programa. ¡Los chamacos de Sinaloa! ¡Miren nada más! ¡Ahí está! Con maquillaje y sin maquillaje. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias a toda la gente que nos hace los memes. De verdad que nos hacen el día, nos hacen reír. Y de verdad, bueno, nos arrancan una sonrisa siempre. ¿Quieren saber quién de nuestros ex amorosos el día de hoy va a estar con nosotros y que está triunfando en un reality show? ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Él va a estar aquí en Enamorinder! ¡Adelante! ¿Quién será? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Hola! ¡Ay, Víctor! Muchos te extrañábamos, Víctor. No, pues yo estoy muy feliz, estoy muy contento de regresar a Enamorándonos. ¿Cómo te ha ido? Súper bien, la verdad estoy en proyectos, en unos proyectos muy buenos que, pues bueno, poco a poco van a saber, o muchos a lo mejor ya saben. Pero ahí andamos, pues mira, extrañando las caras viejas. ¿Cómo están? Aquí siguen sin encontrar el amor, ¿tú crees? ¿Cómo que no han encontrado el amor? ¡Ya eres joven! Ya me llegué. ¡Te sigo esperando! ¿Tú ya lo encontraste? No, hombre. Ahora menos. ¿Ahora menos? Sí, no. Bueno, Víctor se queda con nosotros porque viene a jugar Enamorinder. Señora, no se despegue su pantalla porque de verdad viene algo buenísimo. Y además, oye. ¿Qué pasó? Tenemos una pelea de box bien padre el 6 de mayo. Ah, yo pensé que yo... Tú, tú, siéntate ahí, mira, con los amorosos. Yo mientras les platico que este 6 de mayo, por motivo de los 10 años de Box Azteca, la Casa del Boxeo te lleva una de las peleas más esperadas del año. Un encuentro que todos hemos esperado. Canelo contra Chávez Jr., señores. Recuerda, 6 de mayo, un punto de las 10 de la noche, solo por Azteca 7. No se lo pierda. Ay, estos muchachos ya se apoderaron de la playa de Enamorándonos. ¿Están a todo dar ustedes? Estamos aquí tomando el solecito. Mira, nos vamos a echar un poquito. Con un poquito y toda la cosa. Muy bien. ¿Y usted dónde está pasando sus vacaciones? ¿Está descansando? Oiga, si está en algún lugar ahí donde están viendo el programa y en otro lugar donde no lo están viendo, usted diga, ¿sabe qué? Tomen el control. Hay que tomar el control para encontrar pareja, amoroso. Ustedes no se sabían esta. Así que dígales, cámbiale, tome el control, tome el control y quédate aquí en Enamorándonos. En el 1.1, ahí estamos. Mire, usted que está a lo mejor en el restaurante, echándose unos taquitos, la está pasando a todo dar bajo el sol, quédese aquí, tome el control y mire, así. Cámbiale, Enamorándonos. Ahí estamos. Yo voy a encontrar, yo voy a tomar el control ahora en este momento de los amorosos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quieren portal? Sí. Este portal es doble. ¿Para qué? Carlos y Richie. ¡Venga! ¡Venga! Conocente, por cruzarte en mi camino, por haber llegado. Por aceptar mi petición de convertirte en mi mejor regalo. Ay, qué bonito, cantan. Qué guapa, qué chulada. Qué chulada, muchas gracias. Ustedes también vienen muy guapos, ¿eh? Muchas gracias. Y miren, pues vamos a ver. Vamos a darle. Vamos. Vamos a darle. A ver si encuentran y toman el control de su vida. Por favor. Y entonces sí encuentran pareja. Que encontremos el amor. Es lo más importante. El amor, el amor. Y aquí están sus flechadas. Nadia y Tania. Vuelta. Ellas vienen con todo. Con todo. Con todo. Vamos a arrasar. Eso. Venga las preguntas. Quédensele, compadre. Denle fierro. Richie. Yo me pregunto en esta tarde, ¿qué fue lo que les llamó la atención de nosotros? Bueno, yo, Nadia. A mí me gusta Carlos porque siento que su actitud es súper buena. Me fascina cómo es y me encantan sus labios. Oigan, pero espérenme poquito. A ver, quítense los lentes todos para verles los ojos. Porque luego como que uno se distrae cuando ve a alguien con lentes y dice, ¿sí me está viendo o no me está viendo? ¿Sí? Ok, ahí está. Mejor comunicación así. Excelente. ¿Qué más, Carlos? Pues quisiéramos saber la respuesta de la señorita. A mí, pues, Richie se me hace como súper atrevido. Y pues, ¿por qué no hay que sacar de lado sexual? Lo mejor... ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Algo hay de eso, algo hay de eso. A ver, pero entonces, ¿quién viene por quién? Nadia. Yo vengo por Carlos. Tú vienes por Carlos. Ya dije que me gustan sus labios. Sí, ok. Yo vengo por Richie. Yo vengo por Richie. Yo vengo por Richie. ¿De dónde eres? ¿Yo? Sí. ¿Está ahí? ¿Cómo? ¿Tapatea de Feña? Tapatea de Feña. Muy bien. Así como yo, ¿verdad? Un poco. En los altos de Jalisco y luego acá de Feña. Sí. ¿Quién más? Carlos. Oscar. Para las dos. Si ellos aceptaran una cita con ustedes y las besaran, y después las batearan porque, pues, no sé, no les gustó o algo, ¿se sentirían de alguna manera comprometidas o mal por ese hecho? Claro que no, pues, sobre todo la experiencia se vive y si me da un beso, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Espérense, el niño es de Mazatlán y le echan balazos, pues no, hombre. No, pero está bien. ¿Y tú? No, pues, la verdad, pues, un beso no se le niega a nadie, o sea. A ver, ¿se ahorita? ¿A nadie? ¿Cómo que no? Espérenme. De repente sí hay que negarse, hay que negarse a los besos. Porque, miren, nos están viendo muchos niños. Pero si me gustan, hay ningún problema. A ver, Lesslie, las niñas que nos están viendo en este momento, si alguien las quiere besar así, no se dejen. Tiene que ser cuando uno quiere, cuando uno lo siente. Besos robados. ¿Me están grabando? No, 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 este tipo de besos, no. Yo creo que ya cuando conoces a la persona ya es bonito, ¿no? Exacto, sí. No así, no así, tranquilo. Yo digo que con un beso puedes saber muchas cosas. Entonces, es bonito experimentarlo. A ver, vamos a preguntarle a la experta, Rosario Orellano, ¿qué opinas de esos besos robados y que llegan y a la primera? Yo pienso que sí debe haber un respeto y esos besos robados deben ser más bien con consentimiento, no se va a leer. Claro, o sea, sí, claro. Ahí está clarísimo. Sí debe haber un consentimiento y yo creo que ellas ya no lo vieron. ¿A poco no, niñas? A ver. ¿Ya no dieron el consentimiento de darles un beso o no? A ver, pues, si te conozco. No, 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 ya ves. No, ya no dudaron. Sí, no, no, no. Cuando hay dudas, ya no. A ver, Luis Fer, Luis Fer. Tania y Nadia. Bueno, a la que te... tú, tú. Luis Fer. Ok. Buenas tardes, Tania y Nadia. Parece una tarabilla hablando de un... A ver, Luis Fer. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Ustedes se creen capaces para quitarle el homojeriego a estos dos canijos? Yo, por supuesto, que yo vengo a jalarle la rienda, Carlos. Yo sí, yo la verdad. Viene muy segura, compa. Te lo va a quitar. ¿Y usted? ¿Perdón? La pregunta que hizo Luis Fer, ¿ya la contestaron las dos, no? Yo ya. Ya, pero falta Tania. Ah, no, yo sí, yo soy de Armas de Mar. Este es mi macho y va a ser mi macho. ¡Mi macho! Su macho. ¡Órale! Bueno, pues ya, vamos a levantar este portal, ¿no? Vamos a conocerla, pues. ¿De dónde lo ponemos? ¿Aca o acá? Carlos Richie. Chicas, por favor. Este es el momento en que los amorosos, los hermanos del alma y de la música se encuentran. ¡Eso! ¡Eso! ¡Beso! ¡Beso! Pero sí. ¡No! A ver, dejen, dejen. Dejen eso del beso. Ya si en la cita se da o lo que sea, bueno, ya será otra cosa, pero aquí no. Aquí hay que respetar. A ver, agárrense de las manos. De las manos. Véanse a los ojos. A ver, primero, tónganse de aquel lado. A ver, primero tú, Carlos. Carlos, ¿quieres tener una cita? Sí. Ahí es el mejor su nombre. Mi hija, usted me puso muy en jaque y primero pidió un beso y luego se rajó. Ay, pues, si tú quieres, dámelo. No, 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 no. Es que estábamos hablando del consentimiento y de repente dijo que no, pues. ¿Tenemos cita con Nadia? Yo creo que no, pero eres una chulada de princesa. ¡Ay, chulada! ¡Ay, chulada! ¡Qué barbaridad! Víctor, vente, vamos. Acompáñame, Víctor. Hoy tú vas a ser mi ayudante. Mira, nosotros, chulada, te vamos a dar una pasada. ¡Bateada! Ahora, Richi y Tania, tómense de las manos, véanse a los ojos. Aquí el compadre que te eche porras. A ver, Richi. Ven a tu compadre, vayse de cita. Yo pienso... ¿Tenemos una cita? ¿Cómo ven? ¿Si hay o no hay? ¿Si hay o no hay? Pues yo pienso que por ese momento no va a haber cita. ¡No tenemos cita! ¿Por qué, caray, de verdad? ¿Por qué hace calorcito y estamos de fiesta? ¡Bateado! Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Ay, qué barbaridad! Pues, ni modo, vámonos. Vámonos, Tania. Y, chicos, aquí lo único que no se le niega a nadie es un vaso de agua. Los besos hay que pedir. Eso es lo que es cierto. ¡Vámonos! Carlos y Richi están aquí en Busca del Amor. Son hermanos del alma y de la música. Ellos son compañeros de la banda... ¡La 602! ¡Exactamente! Y si ustedes quieren conocernos pueden venir aquí al programa. A ver, características, edad. Yo tengo 25 años. 25, Richi. 26 años. 26 años, músicos, solteros, sin hijos, los dos. Y queremos hacer feliz a una plebita. Una plebita. ¡Aplausos para nuestros amorosos! Ahí están. Desde Mazatlán, Sinaloa. Los Minimis, mi Susi. Platícanos. ¿Cómo van? ¿Nos han mandado muchos videos? Ay, sí. Muchísimas gracias a todos. De verdad, están hermosos estos niñitos. Ahora vamos a ver al Minimi de Gonzalo. Yo soy Santiago. Tengo 7 años. Me gusta... Me gusta salir. Me gusta bailar. Estudio Karate 2. Me identifico con Gonzalo porque me gustan los deportes extremos. ¡Ay! ¿Cómo ves, Gonzalo, a tu Minimi? Está, la verdad, divino. Lo adopto, ¿eh? Me lo voy a quedar. Y sí. Y sí, ¿eh? Idéntico a mí, ¿eh? ¡Besote! ¡Besote! Aquí tenemos a la chica del bikini azul. Estamos aquí en Enamorándonos. Tenemos Acapulco aquí en el foro 10 de Azeca Novelas. ¿Ustedes dónde nos están viendo? ¿Dónde están tomando sus vacaciones? Mándenos fotografías, videos y díganos, yo estoy aquí relajadito en Mazatlán, ¿no? Yo estoy en Acapulco, yo estoy en Los Cabos, o yo estoy en Guadalajara, o en los Pueblos Mágicos. Y nosotros trabajando para ustedes con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Gracias por hacernos los consentidos de las tardes. Muy bien. Ustedes están a todo dar, ¿verdad? Nosotros estamos aquí a gusto, si no hay sol, por lo menos las luces del foro nos asolean. Disfrutando del clima. ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Tú necesitas, todos necesitan portales para que se enamoren. Omar dice que necesita portal. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Ya, muchísimo. Ya hasta perdiste la cuenta. Ya. Pues este portal. ¿Mande? Ya estoy salado, yo creo que me voy a quedar solo toda la vida. No, aquí nadie está salado, ¿eh? No, nada de esas cosas. Venga. Al contrario, buena vibra, buena vibra. Ana Morquecho. ¿Tienes portal, Anita? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le asboja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué me da portal? Bueno, no explíten, buena onda. ¿Qué les dije? Ana Morquecho, ¿qué quiere la niña fresa el día de hoy? Ay, bueno, a sentir el match. ¿Hacer click? ¿Hacer match? Sí, la verdad. ¿Sentir el mar y la brisa? ¿No quieres un coquito? Sí. ¿Sí? Todos queremos un coco. Al rato va a haber cocos. Ah. De la suerte, que me dé suerte. Cerramos, pero ahí está su coco. Que sea el bueno. Gracias, Adrián. Muy bien. Cerradito. ¿Qué? No. A ver, Anita. No hay vuelta. No. Adrián. Querías un coco, ¿no? A ver, yo quiero ver a mí. No, 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 no. Ana está gozando el día de hoy. No. No, no, no. Ana, siéntate con tu poquito. Mira, tú relájate, tómate un respiro. Tú imagínate que estás allí en la playa y que sientes la brisa del mar. Y así recibimos a tu flechado. Venga. Y aquí está. Ay. Oscar, bienvenido. Bienvenido. Perfecto. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, bien. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 32 años. Ok. Me dedico, tengo una empresa, bueno, soy microempresario, entonces soy con una persona. Y, pues, soy papá soltero. Bueno, tengo dos niñas. Dos niñas. ¿De qué edades? Siete y tres años. Siete y tres. Ay, qué bonita. Muy bien. Un saludo a todos los papás solteros, que son responsables, amorosos, que dan el ejemplo a sus hijos. Así es. Sí. Este, ¿por qué debería salir contigo? Pues, creo que tenemos cosas afines. Ambos buscamos una estabilidad, una tranquilidad. Creo que en este caso, este, podríamos compaginar bien, ¿no? Ambos ya pasamos como que ese capo. ¿Ambos qué? Perdón. Como que ambos ya tenemos responsabilidad y creo que, pues, podemos ser más afines. Ok. Porque ya tienen una responsabilidad por los hijos y se pueden entender bien en este aspecto. Sí, puede ser que sí. Este, ¿me puedes decir tres cosas por las cuales digas, ¿eso caracteriza a Ana Morquecho? Pues, yo creo que para mí, pues, tu belleza. Otra es, das mucha, en lo personal das mucha tranquilidad y, pues, porque me gustas, ¿no? Y quisiera tener una cita contigo. Muchas gracias. Gracias. Bien. A ver, Milton quiere preguntar. A ver, Milton. Bueno, Ana tiende mucho a confiar en la gente, o sea, ciegamente. ¿Tú, tú cómo… Ajá, sí. O sea, ¿cómo le demostrarías que puede confiar en ti? Pues, yo creo que eso sería cuestión de ella, ¿no? Sería con el trato, el tratarme y demás. Yo creo que ella se daría cuenta por sí sola, ¿no? Al tratarse, ¿qué tal? Oscar. Hola, Oscar. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ustedes dos ya, pues, tienen hijos, tienen cierta estabilidad. Así es. ¿Cómo lo harían para no caer en la monotonía? Pues, bueno, aquí evidentemente, para no caer en la monotonía, pues, trataríamos de salir, ¿no? En este caso, pues, podríamos salir juntos en familia con mis hijas, con su hija, y cuando no, pues, también, ¿por qué no buscar la manera de que nos ayunos quieran a las niñas y salir, darnos nuestro tiempo? Bien. Ana, levantamos el portal con Oquetzal. Última pregunta. Bueno, yo quiero saber algo muy importante, ¿no? Obviamente, ustedes buscan algo ya más formal por los niños y todo. Yo quiero saber cuáles son los valores principales que inculcarías dentro de una familia si la lograrán formar. Los valores principales, el respeto, la armonía y la confianza. Ahí estamos. Ana, levantamos el portal, ¿lo quieres conocer? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué? Ay, 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 ay. Si no te quisiera, tú me podés cantar. Todo lo que siento, todo lo que me das. Besa lo que expresas conmigo. Ay, 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 ay. Y vuelvo y... Ay, 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 ay. Si no te quisiera, tú me podés cantar. Tómense de las manos, váyanse a los ojos. ¿Quieres que te detenga el poquito y ahorita te lo doy? Está bien, muchas gracias. Gracias, Carmen. Dime, Ana, si quieres tener una cita con Óscar. ¡Sí! No nos veas. Veme a mí. Exacto. Yo quiero que veas a Óscar a los ojos, no a los amorosos. La verdad, nunca he salido con alguien que tiene hijos. Y a lo mejor puede ser una bonita experiencia, sí, claro. Y pues sí. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 sí. ¡Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh, cita! ¡Bien! Mira, ves, trajo suerte un poquito. Vámonos de cita. ¡Vámonos! ¡Se van de cita! Oigan, señores, espérenme, les voy a lanzar el primer Juega Enamorándonos. ¿Qué les parece? ¡Órale, va! ¿Te late? Sí. Yo digo, lo que pasa en la playa, ¿se queda en la playa o trae consecuencias? ¡Se queda en la playa! Ustedes díganme en Juega Enamorándonos, empiecen a votar. Yo mientras voy a ver a dónde se fue mi cita. Ahorita regreso. ¡Vete corriendo, Adrián! Se van de cita y mándenos sus fotos y los videos y díganos dónde está pasando estos días de descanso esta Semana Santa. ¡Ahora de bailar, el sol, la playa! ¡Ahora de bailar, el sol, la playa! ¡Ahora de bailar! Aquí estamos bailando. Tenemos a Acapulco en el Foro 10 de Azteca Novelas. Quédense con nosotros aquí en Enamorándonos, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté disfrutando, si se encuentra en algún pueblito. Miren, 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 pásenme, pásenme el control, pásenme el control. Usted también tómenlo en este momento. Ya lo tienen en sus manos. Entonces, cámbienle al 1.1 Azteca 13, aquí es donde está lo mejor. Toma el control, ¿sabe qué? Tome el control en este momento y mándenos las fotos a redes sociales de Enamorándonos TV. La mejor foto de esta Semana de Vacaciones, o sea, con este cambio de control, le vamos a regalar una tablet. Así que póngase abusado, tome el control, tómese la foto y diga, yo estoy viendo Enamorándonos y mándenos a nuestras redes sociales. Así que los vamos a estar recibiendo y ustedes también tomen el control de su vida. Muchachos, es de lo que les hace falta y del amor también. Y hablando del amor, ¿quién quiere encontrarlo el día de hoy? El siguiente portal es para ti, Oscar. ¡Toma el control! Levántate los lentes, quítate los lentes para que te vean. Así bailemos, Oscarín. ¿Sí? A lo mejor hoy te vas bailando con tu cita. A lo mejor. Vamos a recibirla y así llega, con toda la actitud, disfrutando de este día de descanso, de vacaciones, de Semana Santa. ¡Andrea! Ay, Andrea, viene ya lista para meterse al mar y a jubilarse y todo. A lo mejor nos vamos al mar juntos. A lo mejor se van juntos, Oscar. Al cabo te gusta viajar y lejos y todo, ¿no? Bueno, vengan las preguntas. ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Oye, te voy a hacer unas preguntas para conocerte un poco más. Oye, ¿a ti cómo te gustan más, pues, tus novios, tu pareja? ¿Que sean más extrovertidos o que sean más introvertidos y por qué? Más extrovertidos porque luego, bueno, son introvertidos y les da pena hacer ciertas cosas o no quieren ir a ciertos lugares o son como de más de, no, es que no quiero esto, no quiero el otro. Ok. Bien. ¿Tú qué refieres? ¿Un hombre que te sepa llevar bien la plática, que sea como una plática profunda o un hombre que te sepa seducir? Perdón, ¿un hombre que me qué? Que te sepa seducir. Pues un poco de las dos porque sería como que muy aburrido estar con alguien que no te sabe hacer la plática y nada más hablando y hablando y hablando tú, pero también si no te sabe seducir, pues como que no hay ese clic. Eso sí es cierto. A ver, Rorro. Rorro, 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 Rorro. Me gustaría que nos compartieras, ¿qué piensas hacer para no convertirte en una bateada más de Oski? Pues primero que me conozca y ya, él puede decidir si no, igual que se puede dar la oportunidad. No te voy a decir que voy a hacer todo lo que él quiera porque tampoco sería así, sino son cosas que a los dos nos gusten. Muy bien, claro. Alexia. Hola, Andrea. ¿Qué crees que tienes tú para que Oscar se fije solo en ti? Pero de verdad, o sea, que se vaya ya contigo. Sí, no con otra, ni con otra de otro país, ni nada, o sea, contigo. Pues soy... Y que tenga varias. Alexia lo sabe muy bien, sabe lo que pregunta. Sí. A ver, Andrea. Pues soy muy abierta y muy sincera, y creo que él también busca sinceridad. Y que sean directos, no que le anden con rodeos, ni nada. Pues yo fui súper directa, ¿eh? Alexia vino varias veces, de hecho, por él. Y directa, y directa, y mira, ahí está de amorosa. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ok, Oscar. ¿Ya la quieres conocer o quieres preguntar algo más? O a los expertos. Bueno, yo te oigo como muy segura de ti misma y eso. Entonces te iba a preguntar, ¿es celosa? ¿Eres celosa? Sí, pero yo creo que lo normal. ¿Qué es lo normal? O sea, no soy como... De, a ver, enséñame tu celular, o por qué la viste a ella, por qué estás sonriéndole a ella. Digo, si estás conmigo es por algo. Es lo de hoy, bebé, es lo de hoy. No estás a la moda. ¿Qué, Dani? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo de hoy? O sea, estar ahí chequeando es lo de hoy, bebé, no estás a la moda. ¿Qué pasa? Pero si tienes confianza en ti misma y en que por algo está contigo, ¿para qué vas a realizar? Tienes súper confianza. Pues sí, ya está bien. Cada quien, Dani. Ok, cada quien. Cada quien. Y este es el portal de Oscar. Oscar, ¿ya quieres levantar el portal? Ya quiero conocerla. De una vez, ¿no? Sí. Sí, ¿para qué perdemos tiempo? Ella asegura de sí misma. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Así agarraditos de las manos, déanse a los ojos. Y dime, Oscar, si quieres tener una cita con Andrea. Andrea, ¿te me haces guapa? Ya, sus respuestas me gustaron más. Sin embargo, no siento como curiosidad de conocerte más. Ok. Pero muchas gracias por haber venido. Ay, qué caray. No, tengo curiosidad. ¿Cómo que no siento curiosidad? Pues si no es curiosidad lo que deberías de sentir, muchacho. Ay, no, de veras. Pues entonces tenemos bateada. Una más de las de Oscar y Tobayo. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bate bateado! Oye, Dani, ¿sabes qué? Que deberías de hacer el manual de cómo ser un bebesito. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer cómo ser bebesito ideal. Para que estén a la moda y toda la cosa. Muy bien. Es buena idea. Vente, Andréita. Una bateada guapa. Espérame, lo que pasa en la playa se queda en la playa o trae consecuencias. Ustedes díganos qué opinan y sigan votando porque ya lo voy a cerrar en un ratito, ¿eh? Así que sigan votando, por favor. Me llevo mientras a mi bateado. Sigan votando y juegan enamorándonos.com. Y Oscar está buscando el amor. Miren, recuerden, tiene 22 años, estudiante de psicología, soltero y sin hijos. A esto se suma el historial de Oscar. Oscar regresa con los amorosos. Y mi sucia heredia. ¿Hay más de los mini-mis? Ay, sí, y hasta está hermosa también. La verdad es que veamos y disfrutemos el mini-mi o la mini-mi de Aura. Yo soy Vicky y soy mini amorosos. Yo me parezco a Aura porque las dos somos lindas, inteligentes, auténticas y siempre hicimos la verdad. Está hermosa, sí se parece a mí. Menos en los chinos, pero es igualita. Está igualita y con toda la actitud. ¿Te fijas cómo los niños están estudiando todo lo que hacen ustedes? Sí, sí, sí. Ya vieron que son ejemplo, muchachos, pórtense bien. Córtense bien. Oye, ¿y dónde están todas las amorosas? ¿Dónde fueron todas? Víctor, ¿las corriste? No, no sé. Ay, no, es que ya están ahí preparadas para el Namorínder. Te voy a dejar que escojas cinco de aquel lado. Ok. Cinco eliges. Ok. Y las que no, vienen de este lado. Perfecto. Ok, ¿ya estamos? Yo ya tengo a todas las amorosas allá atrás listas, ya están. Venga. Con toda la actitud. Prendidas para desfilar. Venga. Con actitud, claro. Actitud y venga. Actitud y venga. Ay, muy bien, mi Silvia. Vean nomás. Venga. Aquí sí. Aquí sí. Primera elegida. Yo quiero saber qué le dice a esta. Sí. Claro, claro. Pero había razones. Venga. Trae la actitud. ¿Sí? Sí. No le puedes decir que sí a todas. ¿Ya llevas tres, sí? A ver. Ay, a ver. Sí. Ay, a ver. ¿Sí? Sí. Ya llevas cuatro. Venga, Anita. Si entra alguien con más actitud, ¿la puedo cambiar? Sí, la puedo cambiar. Sí, la puedo cambiar. No. ¿No? ¿Esto? ¿No? No, mi Ale. De este lado. De este lado. De este lado. ¡Ay! ¡Ay, la bebesita! Claro, mira esa belleza de mujer. Tengo cinco, pero quiero ver a las demás. Entonces, ¿para allá o sí? Para allá. Sí. Puedes cambiar, ¿eh? Venga, la que sigue. Ay, Irmita. En rocker de playa, ¿te das cuenta? No. ¿No? Bueno, dos no. Para acá. Siguiente. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo cambiar? Sí. ¿A quién cambias? No, te voy a traer la actitud, Silvia. Mira. No, que tal. ¡Ay! ¿Quién está para acá? Venga, la que sigue, chica. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonitos ojos! Pero no. ¿No? ¿No? ¡Ay, qué bonitos! La chica del bikini azul. ¡Ay, qué abdomen! ¿Puedo cambiar ahora sí? Que sí puedes, que sí puedes. ¿Puedo cambiar a Silvia? ¡Silvia! ¡Venga, Silvia! ¡Vente a este lado! No, no me miró. No, no te vio. Bueno. De este lado. ¡Venga! ¡Ay, Aura! ¡Aura! Pues Aura ya la conocía también. ¿Sí? Ya tuvimos un muro, entonces no. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Dónde está el... ¡Vente, Aura! Esa palabra no se puede decir, Víctor. ¿Qué dije? Dijiste la palabra prohibida. Aquí solamente es portal. ¡Demos que decirte que esa palabra aquí es la prohibida, compañero! Ahora sí puedes seguir escogiendo. ¿Cómo lo disfrutaste, Adrián? ¡Qué barro! Entonces, ¿ya estamos ahí con las cinco elegidas? Bueno, pues ya tienes allá tus cinco seleccionadas y yo mientras me llevo a las demás. ¡Vénganse, chicas! Sí, ya. ¡Ya! ¡Ya! Pues entonces... Yo es que yo no sabía que esa palabra ya era prohibida. Ya, Víctor. Esa ya no se dice en este programa. Acuérdate, es portal, portal. Ok. Sí, te lo voy a dejar. Va. Te lo voy a dejar de tarea. Aquí están las cinco elegidas. Por Víctor. Víctor está triunfando en un reality show y también aquí en Enamorándonos. Se queda con nosotros. Y mientras mi sucia y heredia, dinos más memes. ¡Ay, sí! Me encanta. Y que la gente siga, por favor, participando, mandándonos todos estos memes tan divertidos. Y vamos a ver cuáles son los verdaderos planes de Oscar y Luis Fernando. Este lo hizo Mónica Durán. Miren, ahí están. ¿Qué vamos a hacer, Oscar? Tratar de conquistar a todas. Y luego aquí también tenemos al gemelo de Mario. Miren el gemelo de Mario. Se les hace familiar. Los separaron al nacer. Ponte los lentes, Mario. Sí se parecen. Y eso es todo lo que tenemos, señoras y señores. Manten sus fotos y sus videos porque recuerden que estamos regalando una tablet para la mejor foto de las vacaciones. Agarre el control remoto y mire, tómese una foto con el control y le diga, estoy viendo Enamorándonos en Juliacán. Estoy viendo Enamorándonos en Hermosillo, en Tabasco, en Campeche. Donde quiera que usted se encuentre, mándenos la foto. ¿En Holanda? Ay, también nos ven, ¿saben dónde? En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Chile, en Perú. Les mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo y también en los Estados Unidos. Muy bien. Ahí tenemos Portal, amorosos. Están de suerte esto de la playa. Creo que está a flor de piel, así bonito, bonita la cosa. Está caliente. El ambiente está caliente. Sí hay una canción, ¿no? Pero a ver, este Portal es para... ¡Gonzalo! 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 Muy bien, Gonzalo. ¿Y tú? Feliz, como en mi casa me siento. Estás en tu casa, en Acapulco. Pero por acá, por Acapulquito. Saludos a toda la gente de Guerrero, Oaxaca, que nos están viendo también por allá. Un besote para todos mis paisas. A todos tus paisas. Bien, Gonzalo, vamos a ver a tu flechada. Venga, venga. Y aquí está... Joana, bienvenida. Joana trae todo el look de Acapulco, ¿eh? Lista para irse. Lista para irse de fin de semana contigo, Gonzalo. Acapulco. ¿Lista, lista? ¿Ya con maleta y todo? Claro, obvio. ¿Obvio? Para ti, claro. Ah, pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Oye, ¿y cuántos años tienes? 21. 21. Sí. Oye, si te dijera, vamos a aventarnos de la quebrada, ¿qué dices? Claro, ¿por qué no? ¿Qué tienes? ¿Sí te aventarías? ¿Por mí o por decisión propia? No, porque sería una aventura súper padre, digo, anotada la lista. ¿Sí? ¿Eres de aquí, de la Ciudad de México? Sí. Sí, aquí la ciudad ahorita está padrísima, ahora es cuando más se disfruta la ciudad de Semana Santa, porque está tranquilo, te vas a todos lados rapidísimo y puedes ir a donde quieras. A ver, Omar, Omar, ¿quieres preguntar? Claro que sí, bienvenida, Joana. Muchas gracias. Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo, hipotético, claro. Digamos que están en su primera cita en la playita y va pasando una chica muy guapa y Gonzalo se le queda viendo muy atento. ¿Qué harías tú? ¿Le reclamarías? ¿Lo dejas pasar? ¿Qué harías? ¿Por qué le voy a reclamar? Digo, yo no sé, no estoy tan fea, creo yo. Y él tiene derecho, digo, se nos van a hacer muchas personas guapas, es normal, que la voltee a ver, no pasa nada. Entonces, cero celos. No hay problema. Cero celos. Oye, y otra pregunta hipotética. Imagínate que te pido el celular acá, como Dani dice, y te digo, a ver, déjame checar tus mensajes, tu Facebook, todo esto, ¿qué? ¿A ti me dejarías? Mira, el que nada debe, nada teme, pero no me gusta que hagan eso. O sea, eso es una falta de respeto. Hay que tener privacidad. Sí, está mal. ¿No? Está mal. Era una pruebita, a ver a qué me respondía. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los expertos, mi rosario hermosa y mi príncipe de los sueños. Bueno, Gonzalo, yo pienso que ella es una chica equilibrada y madura, y además podría ser una buena pareja contigo. Mi príncipe. Buenas tardes. Qué veraniega, Carmen, qué hermosa. Y bueno, la carta de nuestro amoroso dice lo siguiente. Está muy bien que tú seas una persona muy amorosa, muy equilibrada, ella también, pero el tarot te recomienda que tú sigas tu inteligencia y que optes por lo que está verdaderamente en tu corazón. Lo que está verdaderamente en tu corazón. A ver, Daniel y Jessica me están pidiendo la palabra desesperadamente, chicas. Jessica. Yo, Ana, supiste lo que pasó con Ana y con Gonzalo, ¿no? Él al inicio le dijo que se le iba a declarar y luego como a los cinco minutos que ya no. ¿Tú qué harías? ¿Qué encanto tienes tú para que él tome una decisión? Y no la cambia a los cinco minutos. ¿Para que esté conmigo? La verdad creo que soy una persona muy entregada y si él está dispuesto a conocerme, adelante. Y si no, pues también le deseo lo mejor del mundo. Daniela, bebesita. Yo iba a preguntar algo similar, pero yo tengo la duda. ¿Tú crees que cuando te enamoras de alguien lo puedes olvidar rapidísimo? Así llegaste tú, pum, se enamoró de ti. ¿Cuánto tiempo crees que te tarde en hacer olvidar a Gonzalo de Ana? La verdad, como de 15 a 20 días. ¿Así de rápido, exprés? De 15 a 20 días. Obvio. Con eso que ahora dicen que las relaciones son exprés, que duran poco tiempo. No, no, no. Hay que buscar relaciones duraderas. Gonzalo, ¿levantamos el portal? Lo levantamos, lo levantamos. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Gonzalo, 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 Gonzalo. Véanse a los ojos. Y dime, Gonzalo, si quieres tener una cita con Joana. La verdad, estaba esperando que tus respuestas fueran más concretas y que me dijeras así que bajo ninguna circunstancia, ¿sabes? Pasé por situaciones difíciles. A ver, a ver, espera. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No todas somos iguales. Conmigo puedes tener una experiencia diferente, pero si te atreves, aquí estoy. Todo es igual. Te atreves o no te atreves, Gonzalo. Sí, me voy a dar la oportunidad. Exactamente, venga. ¿Cómo no? ¿Lo convenció? Te dejaron sin palabras, mi querido Gonz. Sí, 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 cita. Eh, cita. Muy bien, bien jugado, Joana. Vámonos, de cita. Bien tirado ese balón, como dicen por ahí. Voy a cerrar mi juego enamorándonos en este momento. ¿Ok? Y voy a abrir uno nuevo. En vacaciones tú prefieres descansar, tomar el sol o salir de fiesta. Yo creo que muchos de aquí dirían ir de fiesta La tercera opción Yo tomar el sol, ¿verdad? Ustedes díganos qué es lo que preferirían Y ahí en Juega Enamorándonos Estamos esperando sus votos Ya se te fueron, Adrián Así, señores, regresamos enamorándonos Seguimos de vacaciones Llamen a la abuelita, a sus hijos, a toda la familia Para que vayan enamorados Ya estamos aquí como coreografía de boda ¿No? Ah, de zumba Sí es cierto, de zumba Oye, póngase a hacer zumba con nosotros Miren, los amorosos están poniendo los pasitos ¿Cómo van los pasitos? Izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda Ahí está el hashtag En la playa yo Y además tome el control en este momento Miren, si está pasando por algún restaurante Algún negocio Y ve que le tienen en otro canal Entre y digan, no, 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 no Miren, tomen el control remoto y cámbienla en 1.1 Aquí está el mejor ambiente, el mejor programa Gracias, gracias por hacer este programa el favorito de las tardes Además, si usted nos manda en este momento a nuestras redes sociales Una foto con su control remoto Diciendo, estoy viendo enamorándonos La mejor foto de la vacación Ahora sí, de la vacación De la vacación, vacación Se van a llevar una tablet Así que no pierdan la oportunidad Mándanos sus fotografías Mándanos sus fotografías y sus videos Tome el control Ahí está Estamos aquí enamorándonos, mis amorosos Yo tomo el control en este momento Para dar el siguiente portal a... Jessica Mala inversión de Andy Escalona Tu canción, Jessica Oye, mala inversión acá Sí ¿Qué? Mala inversión Él es mala inversión, no funciona ¿No funciona? ¿Por qué? Mala inversión ¿Quieres una mala inversión? ¿Por qué no funciona? Porque no se decidía Entonces, está indeciso el muchacho Es que ya se iba a trabajar al reality allá ¿Cuándo me invertiste? Ay, 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 ay Es el momento de las declaraciones ¡Qué calor! ¡Qué calor hace en la playa! Mira, Andy, mira, Andy ¡Ándale, mira! Mira, no más, Andy, guapísima Ella sí en la playa y nosotros aquí Ella sí en la playa Gozando ¡Qué envidia! ¡Qué rico! Bueno, Jessica, vamos a recibir a tus flechados mejor, ¿no? Ok Porque ya están así con toda la actitud, con calor y con todo Es doble Es doble, claro, hasta ahorita te diste cuenta Así Está bien Rodrigo Y Rubén Bienvenidos flechados de Jessica Hola Ya me está dando consejos, que si sí, que si no A ver, Víctor Mándeme ¿Tú le vas a ayudar con las preguntas a Jessica? Sí Sí, le ayudo, ¿por qué no? Venga, pues A ver, pregunta una Ay, yo quiero ver eso Bienvenidos, muchachos Hola, ¿cómo están? Gracias por venir a verme Hola, hola Hola, Jessica, ¿cómo estás? ¿Quién es el que contó? Ah, yo soy Rodrigo Y yo Rubéns ¿Y tú qué? Rubéns Rubéns Rubéns, Rubéns Ok Sí Una pregunta ¿A quién? Sí ¿Cuál de Qué virtudes tienen ustedes para que yo los escoja, a diferencia del otro? Bueno, yo, Rodrigo, me considero una persona súper humilde Porque nadie es mejor que nadie Y aparte soy súper gracioso, me gusta pasarla muy bien Y aparte me gusta hacer mucho ejercicio Bien Mis virtudes son que soy muy romántico Me gustaría, no sé, nadar contigo alguna vez en Chiapas, que no conozco Aclaro, en Chiapas Saludos a Chiapas En el cañón del sumidero Exacto Con los cocodrilos Muy bien ¿Solo nadar? Bueno, si quieres ir más allá O sea, ¿cómo? Ya, ¿no? Ya vemos Bueno, y este, a ver, les pongo una citación Mira, quieren preguntar Yo quiero que pregunte Víctor 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 Hola, ¿cómo están, compadritos? Muy bien ¿Tú? Bien, bien Roy, ¿verdad? Sí Y Rubéns Rubéns Roy y Rubéns ¿Ustedes saben cómo es Jessica? Sí Muy intensa ¿Qué? A ver Uy ¿A ustedes les gusta que les intensen? Sí, mucho Bueno, a mí sí No soy intensa Qué matidones me salieron, compadres No soy intensa, cállate Claro que no soy intensa Bueno, intensa es Daniela, yo no soy intensa Alejandro Perdón, bebesita A ver, Alejandro Es lo de hoy Es lo de hoy ¿Tú qué, amigo? Espérame tantito Que tengo experiencia en esto Me vas a hablar nudo Oye, una cosa Por experiencia Jessica es dominante Sí O sea, si te dejas Te das con pared ¿Cómo manejarían ese tipo de relación ustedes? Yo el amor Puede romper cualquier barrera Que tú dices Y no sé Eso es lo de menos Ya conociéndonos Yo siento que ella Me va a querer Muy bien Yo, Rodrigo Esta Jessica Se me hace una mujer muy segura Ella no se guarda nada Y es lo que me gusta de ella Que sea muy segura Decía directa A ver, Juan ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Rodrigo Rodrigo Ok, ok Juan Hola, buenas tardes Yo quisiera hacer una pregunta A Rodrigo Y yo lo Me gustaría saber Si te gustaría Tener una relación estable Con Jessica ¿Y por qué? Claro, ¿por qué no? Aparte de que es una mujer muy segura Sabe qué es lo que quiere Y yo también sé Qué es lo que quiero En el presente Y en el futuro Sí saben Cuando estuve nominada Dije que Yo quería una persona especial Que esa persona Aunque duráramos años Pero es la persona Con la que me quiero casar ¿Ustedes están dispuestos a eso? Bueno, yo, Rodrigo Se quedaron mudos Ah, ok No quiero conocer a ninguno Ok A ver No Conociéndonos Yo siento que Todo puede llegar a pasar Eso es vital, ¿no? El conocimiento Entre tú y yo Esa atracción Puede surgir Y tal vez Nos podemos casar Yo, claro ¿Por qué no? Rodrigo Podríamos llegarnos a casar Pero todo a su debido tiempo, ¿no? Como debe de ser No lleva prisa el muchacho Sí, claro Sí, claro Así que podemos durar dos años Tres, pero Jessica, ¿a quién eliges? Para conocer No se puede No, solamente a uno No des ideas No des ideas, Víctor Es uno Ya te olvidaste de las reglas A Víctor A Víctor Ah, yo pensé que ¿Por qué no te hagas la mirada De las sillas de allá atrás? ¿Quieres tener una cita con Víctor? Sí Esa risa nerviosa Ay, esa risa nerviosa La verdad sí La verdad sí Sí, ¿para qué te voy a dar? A ver, Víctor, ven para acá Víctor, ven Pero me va a decir que no como siempre Ay, ¿y qué a mí? Mis flechados que están ahí esperando No, que no Porque el que dije de casarse se negaron A ver, Alejandra ¿Qué pasó, Ale? Yo sí quiero una cita con Rubens ¡Ándale! Cita con Rubens ¿Cómo ves, Rubens? Sí, sí ¿También echamos? Sí, sí ¿También? ¡También! ¡También! ¡No, no, no! ¡Esperen, espérenme! ¿Qué, qué? Me confundí Me confundí de nombre ¿Puedo verlo? Me rompe el corazón ¿Ya puedo verlo? ¿Ya puedo verlo? ¿Con quién quieres, Ale? No, no, no ¿Con quién quieres, Alejandra? O sea, si estamos Con el de Campeg. Que siempre sí quiero De florecer Con Rodrigo Con Rodrigo Ya ven, muchachos Eso pasa por no poner atención A los nombres de los flechados A ver, espérenme Espérenme Tenemos que primero Resolver lo de los flechados Y después vemos Lo de la cita De Víctor y Jessica ¿Con quién? ¿Con él? A ver, Rodrigo ¿Tú quieres tener Una cita con Alejandra? ¡Sí! ¿Por qué no? ¿Sí? ¡Sí! Muy bien Véngase, véngase Me los voy a llevar de cita Véngase, véngase Por acá Jessica No los veas Que siempre sí Quería cita ¡Sí! 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 No, pero tú no te vayas Tú todavía tienes Rubéns, ven para acá Que siempre sí Todavía no acabamos contigo Espérate, Rubéns Disculpenme A ver, ¿por qué no quieren que se vaya Rubéns? Estoy muy enojada ¿Por qué, Karen? O sea, la Ruba Portales soy yo Y de repente ya todo el mundo ¡Ay, yo quiero con él! ¡De aquella! Y ella... No, 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 no El título es mío Y aquí se va a quedar Mi reina El que se fue a la villa Perdió su silla Te fuiste a un tiempo ¡No, no, 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 no Pero ya no eres un tiempo Y ya te robaron el título No, no, no El título sigue aquí Yo no sé Más Portales robados son los míos No, no sé Róbatelo Bueno, ya Entonces Pero yo he bateado O sea, ese era todo tu pleito Róbatelo Yo pensé que iba a pedir cita con Rubéns ¿Qué es eso? Pues está feo Vámonos, bateador ¿Qué es eso? ¿Quiere? Eh, espérame, espérame Oye, es que a ver ¿Qué pachanga se traen, muchachos? A mí se me hizo un chico muy lindo Y no se me... Sus respuestas estuvieron bien padres A mí no se me hace justo Que se vaya así Yo quiero una cita con él Pues agárralo tú Ah, dale ¿Cómo ves, Rubén? A mí no me gustó ¿Sí? Muy linda Dice que sí Vente que tal, entonces ¿Qué es eso? ¿Por qué hay así? Sí, 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 sí Así es el segundo Tenemos una sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está caluroso esto de verano Y esto de las luces La playita Híjole Oigan, vamos a cerrar el juego enamorándonos Ya, ciérralo Ya Cerradísimo Y ahora sí Me voy a dar el permiso de abrir uno nuevo ¿No? Ok, respecto a nadar Tú eres más de mar, de alberca o de jacuzzi Yo soy más de jacuzzi ¿Sí? Yo de alberca Yo de alberca también ¿De mar? Yo de alberca Yo la verdad que jacuzito Y vámonos a la cita, muchachos Ahora sí Hay estas citas inesperadas Víctor dice ¿Cómo ha cambiado el programa? ¿Verdad? Tantas cosas que han pasado De lo que te has perdido De lo que tanto que me he perdido De lo que te has perdido Que ahora robo Que aquí, que allá Que tú, que yo, que Entonces, a ver Amores, por aquí Venga, tómese de las manos Recuerda el momento Ay, ¿qué me va a decir que no como siento? Danse a los ojos No te predispongas, hombre Ve, está sudando Mira, está sudando ¿Por qué sudan? Sí, sí, quiero tener una cita contigo ¿Sí? Ya dijo que sí ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa tiene la vida! Es más, decadénenme ya Si, sí, sí, sí ¡Cinta! Pues si a esas vamos Pues si me quieren encadenar Oye, Víctor Que ya no te encadenen Yo te quiero preguntar ¿Te quieres casar? Digo, o sea, no sé Como que Pues ahorita estoy joven todavía Váñase platicando A ver cómo nos va Yo voy a ir a una vez Véngase A papá y me des que Vente, vente Llegó el momento de los saludos Y yo quiero mandarle un beso Y un abrazo a toda la gente Que seguro está disfrutando En las playitas hermosas De nuestro país México lindo Un súper saludo Para Sharon y Elisa de Estapalapa Que nunca se pierden en el programa Un beso Un saludo para Sandra y Mariana Que siempre nos ven Un besote Un saludo para Eduardo González Que siempre nos ven de su casa Un saludo para David García Que le encanta el programa Un saludo para la 612 Y a mi hermanito Brian Un saludo a Arely Yacnic Tede Estapalapa Que nos ve todos los días Saludos Saludos a Lore Mendoza En Guadalajara, Jalisco Que siempre nos ve Y estén muy pendientes Porque próximamente Estaremos por allá Amiga, te quiero Y estamos ya aquí Con nuestros amorosos Viviendo de esta Plachita De este Acapulco ¿Quieren? ¿Quieren portal, muchachos? Sí Sí Monta mi chivis Mi chivis Silvia ¿Tienes portal? ¡Wow! Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío Solo mío Loca Enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Y que linda chivis Como te dicen de cariño ¿Verdad chivis? ¿Mandé? ¿Sí? Sí Me gusta más que me digan chivis Siento más cariñoso Ah, bueno, pues ya te vamos a hacer chivis Y ahora en adelante Y aquí está tu flechado Mi chivis A ver A ver, a ver ¿Quién viene por aquí? Viene enmascarado Ay, qué bien Ángel ¿Cómo? Hola, hola Ángel ¿Eres luchador? Así es ¿Profesional? ¿De cuántos años? Semi 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 Profesional Semi 12 años 12 años ya Así es Muy bien Chivis Hola Ángel Hola Tienes un nombre muy lindo Me encantaría preguntarte algo muy importante para mí Realmente crees en el amor compromiso Creo mucho en el amor compromiso Sí Y pues la verdad pues sí Sí, sí, sí A ver A ver Creo mucho en el amor compromiso ¿Sí? Tú contesta ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurrió? Sí, como que Los nervios, los nervios Los nervios ¿Tú te quieres casar, Ángel? Pienso en eso, no por el momento Ok Conocer a la persona Conocer a la persona Pero pues por el momento no Ya los escuché ¿Qué dicen los amorosos? Lo que pasa es que yo dije Él dijo también, no por el momento Y dije, yo también Ya estoy entendiendo En el proceso Qué bueno, chivis A ver, mi Lord Tony Me encantaría Ángel, antes que todo Bienvenido a este lugar En donde realmente se encuentra el amor Te quiero platicar algo Que diga Te quiero preguntar algo muy sencillo ¿Sabes? Hay muchos hombres que nos encanta hacer de comer Y hacer de cocinar Y muchas veces a las mujeres también les encanta eso ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Para hacerle algo especial a Silvia ¿Y qué le harías de comer? Pues mira, a mí me gusta mucho Bueno, yo soy separado Tengo un hijo Y a mí me gusta mucho cocinar lo que es el choriquezo Choriquezo Me encanta cocinar mucho eso Y en cambio eso Yo creo que es muy bueno Apoyarse entre pareja A realizar comida A realizar labores del hogar Me estás cayendo bien Te está cayendo bien, Silvia Sí, porque yo también Antes, justo por eso Tuve diferencias con mi ex marido Y yo no cocinaba, pero nada Y ahora cocino muy rico Realmente, cuando viví cuatro años en Veracruz Bueno, metí las manos a la cocina Y sé que tengo muy buen sazón Y la verdad es cierto Pues pueden hacer algo en pareja Mira, Irma también quiere preguntar Irma Por favor Claro que sí Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Qué bueno Oye, y de manera descendente Tres virtudes que viste en Chivis En Silvia Una persona muy sencilla Muy sincera Y muy humilde Oh, gracias Muy bien Gracias, Ángel Carlos Compa Mi tía Chivis tiene un problemilla Me ha olvidado a una persona ¿Cómo le vas a hacer para que lo olvide? Oh, oh Simplemente 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 yo digo Que hay que saberse ganar a la persona Y con el tiempo Haces que olvide Hasta lo que ella quiera ¡Eso! Gracias Mi Chivis ¿Lo quieres conocer? ¿Mane? ¿Lo quieres conocer? Por favor ¿Por favor? ¿De una vez? Sí A ver, Ángel Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Y yo a la fiesta Lo detengo Dime Chivis Si quieres tener una cita Con Ángel Claro que sí Claro que sí ¡Tenemos cita! Tenemos cita Tenemos una cita Tenemos una cita ¡Cita! Cita Oye, yo me lo llevo de cita Pero te dejo esto Porque creo que lo vas a necesitar Yo creo que sí Vámonos de cita Señores Víctor ¡Vente para acá, Víctor! ¡Ahora sí, mis amorosos, vamos a jugar cocazo! Esto es muy sencillo, Víctor. Tú ponte ahí a un ladito de Ana. Les voy a explicar. Se tienen que pasar el coco de cuello a cuello. No pueden meter las manos. Las manos siempre tienen que estar atrás. ¿Entendido? Y el que pierda va a tener un castigo. Y ahí se acaba el juego. Hasta que termine el juego les voy a decir cuál es el castigo. ¿Va? ¿Están preparados? Sí, comenzamos. ¡Venga, cocazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es todo! De cuello a cuello. Eso, a ver, ¿qué tal? ¿Ustedes ya han practicado antes? No, ¿verdad? No, no, no. No sé si con coco. Agárrenlo bien, agárrenlo bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manos atrás, Dani! ¡Manos atrás, Dani! Daniela, manos atrás. No se vale meter manos. Agárralo, Dani. Bebecita. Agárralo bien con el cuello. ¡Venga, es un coco bebecito. ¡Venga, es un coco bebecito! ¡Tú puedes! ¡Muy bien hecho! ¡No, no, no, el coco no, el coco no! ¡No, no, no, el coco no, el coco no! ¡No te besúas al coco no! ¡No te besúas al coco no! ¡Venga, Quetzal! ¡Paris, agárralo bien con el cuello! ¡Paris, Paris, 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 Paris! ¡Venga, París! ¡Nathalie! ¡Tú puedes, Nathalie! ¡Venga, Nat, venga! ¡No, no, no! ¡Coco no, el coco no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay tensión en ese punto! ¡Bien hecho! ¡Venga, Rich! ¡Ay, el pelo de Nat! ¡Ay, ay, ay! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Ay, agárralo bien, Tony! ¡No, no, no! ¡El coco no, el coco no! ¡No te besúas al coco no! ¡No te besúas al coco no! ¡No te besúas al coco no! ¡Manos atrás, Gonzalo! ¡Manos atrás! ¡Ay! Creo que Gonzalo y Fernanda, vengan para acá. Ustedes perdieron, ustedes perdieron este juego del cocazo, Alejandra. Y tengo que decirles que tenemos un pequeño castigo. Es castigo, pero también es algo padre. Ah, sí, sí, sí. Porque los vamos a mandar a vender cocos a una vía rápida de esta Ciudad de México, señores. Y lo mejor de todo es que lo recaudado va a ser para una buena causa, ¿no? Nada más los vamos a poner a vender cocos así porque sí. Tienen que juntar mil pesos. Ah, bueno. Y va a ser para beneficiencia. Tengo experiencia yo. Oiga, ahora, chicos, vénganse porque... Vénganse, vénganse todos. Una ida a la playa sin selfie no es ir a la playa. Así que pónganse todos listos. Yo voy por la cámara, vénganse. Ay, hay otra manera de ver el mundo. Puedo ver paz, puedo ver amor, puedo ver unidad. Esto fue... ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!